¿Cómo haré con esta pena? Que se metió dentro mío, panomita, es un árbol de tristeza que florece con el vino, ay vidita. Como un mito de cigarros, se van las cosas vividas por los años. Hay coplas que no se olvidan, amores y despedidas del Señor. Solo quiero luz para andar y andar. Pescado entre nubes voy a encontrar mis amedas. Pescado entre nubes y despedidas. Llegó mi grito al ambiente, pa' olvidarme de tu olvido en tus sueños. A zonas con mis recuerdos Tu distancia y mi camino a los cerros ¿Cómo haré con esta pena? Hoy canto pa' desangrar la palomita ¿Dónde enterraré el cariño? Y donde mis esperanzas han vivido Solo quiero luz para andar y andar Pescado entre nubes voy a encontrar Mi soledad 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 Gracias por ver el video.